Esto es una pantalla in-game Esto es una pantalla in-game del Imperatrix Victoria, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Está el 1 de octubre de 1815, está jugando con Francia El mapa se ve un poco raruno, tío Si os soy sincero, el mapa se ve un poco raruno, o sea, la forma del mapa Eso a mí me llama la atención, obviamente la interfaz es distinta Mucho rojo Esto es de junio A ver, al menos tienen los países hechos y demás, ¿no? Yo tengo los ABA jugando solo muchas veces Tenemos que jugar al... Al... Al 3, tío Lo que dijo Franco en el 36, mucho rojo Tenemos que jugar a lejos cuando salgan los... El DLC este de los africanos Tenemos que jugar, tío Porque me llama muchísimo la atención, tío Provincia de Hoyte-Normandí Hoyta Hoyta no era alemán Significaba algo en alemán, seguro Hoyta No me acuerdo el que era, tío Pero me suena un montón Pero bueno, así las fronteras se ven majas Pero el mapa se ve un poco raruno Y la interfaz de esto luego es un poco... Un poco fea Sí, Caladín Me llaman mucho la atención los africanos Ah, está en beta Los trajes están cambiados Lo vamos a ver ahora, si no me equivoco Lo vamos a ver ahora Si encuentro el nuevo diario de desarrollo No lo encuentro ¿Colombia está bien en este juego? A ver si encuentro el diario de desarrollo, chicos Es que no sabía que estaba tan lejos Los realistas españoles Los constitucionalistas Y las facciones pro-independentistas Buena parte de los estados pro-independentistas Son países jugables Incluso aquellos que todavía no habían firmado sus constituciones Ni habían hecho declaraciones oficiales de independencia ¿Colombia está en la verga? ¿En esa época estábamos en Reconquista Española? ¿Pero entiendo entonces que Parte de Colombia Son los realistas Y otras son los independentistas? ¿Entiendo? Que se ve muy bonito el mapa Chile sigue siendo una aguja Y Proto Bolivia tiene acceso al mar Proto Bolivia Me encanta el concepto Las naciones de amarillos Son colonias directas de España Gobernadas por fuerzas realistas Nos daremos cuenta de que en el centro Hay un país naranja llamado Charcas Esto es la audiencia de Charcas Una división administrativa del Perú Gobernada por las Cortes Suprema de Charcas Desde la ciudad de La Plata En este momento era todavía protectorado el Perú Pero algunos pequeños microestados Se habían abierto en rebelión Y habían lanzado la rebelión Hacia el caos O sea que hay muchos microestados Vale O sea esto es interesante Porque refleja un poco la idea De que no fue Una rebelión unilateral Sino que mucha gente pues Luego intentó independizarse A su puta bola Etcétera Etcétera Y luego habría como muchos Conflictos internos ¿No? En 1810 se independiza Luego España mete la mano Y hasta 1819 Fue reconocida Su independencia Con violencia Debe estar en medio de la guerra Porque Colombia luego reconquistó Colombia luego conquistó Venezuela y Ecuador Eso era la gran Colombia ¿No? Y aquí nos presentan Al gobernador de Perú José Fernando de Abascal y Sousa Que lideró un golpe De las republiquetas de Charcas Camilio Torres Tenorio Lidera en la República de Cartagena Como mola el traje tío Bolívar conquistó a la fuerza En unas zonas que eran realistas Bolívar no era como un general español En realidad O como que se había formado en España O algo así De hecho me suena que incluso Bolívar Estuvo en la toma de posesión De algún No sé si de Amadeo de Saboya O de algún presidente de la República Era criollo Vale, vale, vale Igual me estoy confundiendo de personaje Una de las gobernantes no monárquicas De esta época María Concepción Loperena Lidera la pequeña república De Valle Dupar Una de las varias regiones De declarar su independencia Liberó a sus esclavos Y reclamó la libertad Como un protectorado De la República de Cartagena Wow No tenía ni idea de esto Padres de España Nacido en América Español de segunda Porque era una colonia Un hermano chicos Un hermano Nosotros lo sentimos Como un hermano Y aquí está Don Simón de Bolívar Lidera la estratocracia De Venezuela Aunque está exilida en Haití Cuando comienza la partida Ojo Oye pues me da la sensación Me voy a aventurar ¿Vale? A decir una cosa En voz alta Espero que nadie se ofenda Pero me da la sensación De primeras De que este mod Va a tener más flavor Para Latinoamérica Que el Victoria 3 Cuando se lance O sea Me da la sensación Chicos Me da la triste sensación Más hacia el sur Han aparecido Más facciones Más naciones Más protonaciones Lideradas Por Facciones Proindependentistas Como por ejemplo Las Provincias Unidas De La Plata Que son la Argentina moderna Ignacio Álvarez Tomás Bolívar 29 Marcial ¿Dónde se ve El 29 Marcial? Estoy ciego Es el Imperatrix Victoria Mejor estar a favor De los españoles 100% seguro No me sorprendería Hombre Del EC Para Latinoamérica De Flavor Yo lo veo Super Veo Más fácil Que hagan Un DLC De Flavor Para Sudamérica O Latinoamérica En general En el Victoria 3 Antes que en el Hoy 3 Y antes que en el Bueno Que en el Europa Universalis 4 No Pero antes que en el Hoy 4 Lo veo Tío Y sé que muchos Quereis vuestro DLC De Sudamérica Pero Lo veo mucho más Notorio Mucho más viable En el Victoria 3 Es que La región tiene mucho Más impacto En esta época Que no en la de la Segunda Guerra Mundial Iba a decir Tristemente Pero no tiene por qué Ser tristemente Tío O sea No veo mal Que un país No pintase nada En la Segunda Guerra Mundial Ojalá Ojalá España No hubiera pintado nada En la Segunda Guerra Mundial Os quiero decir ¿Sabes? En plan Si tengo que elegir Que mi país Este representado Históricamente En la Segunda Guerra Mundial O que no haya O que no haya estado Históricamente En la Segunda Guerra Mundial Creo que preferiría A los Segundo En plan Joder Es que vaya mierda De época Es que ¿Cómo habría sido Europa? ¿Dónde estaría Europa? De no haber habido Ni Primera Guerra Mundial Ni Segunda Guerra Mundial A ver Es imposible Plantearse eso Porque los europeos Hemos estado siempre A hostias entre nosotros Pero imaginaros Igual seríamos Puto Wakanda ¿Está ya disponible? No Este no está disponible Todavía En esa época Nos pegamos Y se formaron Muchas fronteras actuales Y eso que realmente Tampoco Terminan cambiando Tanto las Las Fronteras De Sudamérica O sea Luego está la guerra De La guerra Hasta que se mete Brasil Contra Argentina Uruguay Y tal Que no me acuerdo Como se llama Luego está también La de Chile Perú Y Bolivia Hay como algunas guerras Y tal Pero realmente Digo que las fronteras Tampoco acaban Alterándose tantísimo Alemania estaría Chetadísima Vale pero quiero decir No está chetadísima Alemania a día de hoy Alemania sigue siendo La principal potencia De Europa A día de hoy Y de hecho A muchos efectos Es como la capital De Europa La capital productiva Industrial Mogollón de empresas Están centradas En Alemania Siempre se nos vende Como la tecnología alemana Como que es la Apoya la disciplina alemana La forma de trabajar De los alemanes Muchísimas empresas Por toda Europa Trabajan para Alemania En mogollón de países De Europa El principal país Con el que exportan Es con Alemania La mayoría de Deuda europea La mayoría de Está en manos De los alemanes Muchísimas empresas Públicas Están en manos De inversiones Alemanas Por ejemplo Cuando todo el follón De Grecia El principal rescate Lo hizo Alemania También Alemania sigue siendo El que corta El bacalao En Europa A día de hoy Y eso que le han caído Hostias Hace unos 100 años Pero es que Imaginaos que no Llegan a caer hostias Alemania Imaginaos que Alemania No llega Vale a ver Toda esa historia Alternativa Y what if Y no sé qué Bueno es que claro Hasta dónde nos remontaríamos Porque yo que sé Pero Que no hubiera habido Guerras en Europa En el siglo XX Es muy complicado En cualquier caso Pero y de no haber pasado Tío Dónde estaría Europa Ahora sabes Dónde estaría España De no haber habido Guerra civil Tío Eso es cierto También lo que dice Barón Rojo Sin guerras mundiales No habría tantos avances Científicos No habría habido No tendríamos internet Posiblemente Brasil multiplicó Bastante su tamaño Con las guerras estas Llegó el Yankee A independizar Panamá En el 903 Bueno Sí que cambiaron Entonces bastante Las fronteras Argentina Fue el primer país A independizarse De los españoles ¿En serio? Bueno Vemos a José Rondeu Oficialmente elegido Supremo dictador Que gobierna Las provincias unidas Entiendo que este es el país Que era El Salvador Guatemala y tal ¿No? Este es centro El país este De Centroamérica No sé cómo se llama La plata La verdadera pregunta Es que hubiera pasado Si el Imperio Romano No se hubiera ido a la mierda Grande Barón Rojo Haciendo las preguntas Importantes ¿Sí? Sin guerra civil Hubiéramos sido Inveídos por Alemania Y la guerra mundial Hubiese sido diferente Casi seguro Totalmente Tío Totalmente Claro A ver Que es muy difícil Hacer historia ficción Pero quiero decir Todo el coste humano Industrial Productivo Etcétera Que ojo Que ojo No estoy diciendo Que no hubiera habido Guerra mundial Estoy hablando directamente De que no hubiera existido La primera guerra mundial O de que Yo que sé Los nazis Quizá no hubieran subido Al poder Porque esta es otra cosa ¿No? Igual Igual Si O sea Quiero decir ¿Cuánto tiempo lleva Mussolini Por ejemplo Gobernando en Italia? Antes de la segunda guerra mundial ¿Qué llevaría? ¿13 años gobernando O algo así? Igual de no haber Segunda guerra mundial A saber cuánto tiempo Hubiera estado Mussolini En el poder ¿Sabéis? Mussolini y Hitler Se odiaban totalmente Mussolini y Hitler Se odiaban No hay nada peor Que una guerra civil Pero quiero decir Aunque Lo de Francia Alemania Rumanía Italia Yugoslavia Etcétera No No lo veamos Como una guerra civil No deja de ser un poco Guerra civil Dentro de lo que ha acabado Siendo la región Que la región al final Ha acabado como Unificándose mucho En términos diplomáticos Y económicos Entonces Como que Visto así Desde el pasado No dejo de ser Como una guerra civil Entre europeos ¿Sabes? Y eso Debilitó tanto Al continente Un continente Que recordemos Que eran las primeras potencias Durante Toda la historia Quitando obviamente China en algún momento Y el imperio otomano Que también podríamos Incluir a Turquía Obviamente En estos temas Pero probablemente La situación Geopolítica actual Sería muy 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 distinta De una Alemania Que estuviera En plan Achantada Una Francia Que hubiese mandado A tomar por culo Al Reino Unido Y cosas así ¿Sabes? En plan Me llama un poco Más eso Que no ya El decir Estaríamos en el siglo XXIII O una cosa así De estar avanzados Stanislao López Hay algunos retratos Que me parecen Como muy majos En el sentido Que no De que me parece Que pueden ser Los personajes Que están representando Y hay otros Que claramente Me dicen Este es un tribuno De Roma Del imperador Rome ¿Sabes? No se odiaban Hilder Admiró a Mussolini Toda la vida Si montó la mega operación Para liberarle Pero antes Mussolini Miraba a Hilder Por encima del hombro Bueno Pero no era La mejor relación Del mundo ¿No? No habría memes De Francia Sacando la bandera blanca Que luego en realidad Tú miras La historia de Francia Ya desde un punto de vista En plan Decir Venga Vamos a obviar El meme Sinceramente Francia gana Guerras muy tochas A lo largo de su historia Pero Se nos quedan Las recientes ¿No? Bueno Vemos a la reina María Que lidera el Brasil Aunque no va a durar Mucho tiempo En el mundo Joder Mola un montón El retrato Yo de Braganza Culturas y religiones De Sudamérica Estamos viendo Las culturas Chicos ¿Qué os parecen? Vale Entiendo que los Peruanos Brasileños Colombianos Etcétera Es un poco Esa cultura criolla Esa herencia De los españoles Y los Y los Herederos De los locales Y luego ya el resto Son como las culturas locales ¿No? El tema aquí Sea representar Correctamente Qué cantidad De población ¿No? Viven entre los nativos Por ejemplo Pero vale un montón Ver las distintas tribus Que hay en Latinoamérica ¿No? Bueno en Sudamérica La cagada de Grecia Muy chulo esto Y vemos también Las Las Los pueblos del sur Como los mapuches Los puerches Y los chon Os suenan ¿No? O sea Os encaja A los que sois de De América Os encaja un poco Este mapa ¿No? Entiendo A mí me suena Por cosas que he estudiado De historia O sea Cuando hemos estudiado Historia de De América Sí que me encaja Sería moderna Que realmente Tío Yo en realidad De no haber estudiado Como una optativa En cuarto Que eran los sistemas Electorales De América Latina Tío No tendría Ni puta idea De lo que pasa En el continente O sea Me sorprende De verdad En Europa Lo desconocida Que es para nosotros Latinoamérica ¿Sabéis? Es como algo Que hay que reivindicar Un poco más ¿No? Que hubiera un poco Más de conocimiento Que en realidad En realidad Lo mismo pasa Un poco con Europa De no estudiar Una asignatura En tercero de carrera Sobre los sistemas Electorales de Europa Pues tampoco Tendría ni puta idea Pero O sea Que al final Esto es un poco Una persona Individualmente Quiriéndose interesar Pero A lo que voy Es que En general No hay mucho Interés Por lo americano Por desgracia ¿No? Siempre Siempre se prioriza Como más en España Lo que pasa Yo que sé En Portugal En En Francia Etcétera Con sentido Obviamente Porque son nuestros vecinos Pero Coño ¿Sabes? Claro Es que Parece que España O sea Para que os hagáis idea La gente de América En España Lo que se estudia Obviamente La conquista de América Luego se estudian Cosas pues Como la El sistema de encomiendas Algunos filósofos Con cabeza de vaca O las perspectivas Del cardenal Cisneros Y esas cosas A veces Ni siquiera Se estudia eso Y luego ya Pues se estudia Un poco Lo que es La guerra Independencia De Cuba Todo el desastre Del 98 Este tipo De cosas Y a partir De ahí La verdad Que ya Ya pasa a ser Como un punto en blanco Y ya es solo Como es Historia de Europa Un poco del norte De África Y tal Porque Teníamos el protectorado De Marruecos Que estamos viendo Aquí las religiones Las religiones De Sudamérica Me encaja bastante También Recordad que esta parte De Argentina Está sin colonizar Al comienzo De la partida Vale Es territorio Que no se ha colonizado Que es un error Que había en el De hecho Creo que en el Victoria 2 En 1836 Esto sigue sin colonizarse Creo que es a lo largo De esa década O algo así O de la década Siguiente Lo que es la tierra De fuego Y tal Lo que pasa es que Somos tercer mundo No Porque yo creo Que Mira Alejo Estoy seguro De que En Estados Unidos Se estudia Y en Canadá Y en México Por supuesto Se estudia mucho más El continente De lo que se hace En España Simplemente Porque es El continente Vale Es Es política De vecindad Por así decirlo Es tener conocimiento Sobre tus vecinos Son pérdidas De España Pero te digo Que no tener Ni puta idea De como fueron Las guerras de independencia O lo de Simón Bolívar Etcétera Densidad de población Obviamente La costa más poblada ¿No? Las ciudades Que se fueron fundando Etcétera Joder Bastante chulo Podemos ver aquí Chicos En que se han inspirado Para hacer este contenido El censo chileno El censo de 1815 De Buenos Aires El censo de Argentina De 1869 Comercio Transformación estructural Y desarrollo Evidencias de Argentina Entre 1869 y 1914 Población de Brasil A finales del siglo XVIII Un estudio preliminar Ni esclavos ni libres Emancipados de Brasil Los emancipados de Brasil Y continuidades Y descontinuidades De las instituciones Fiscales y monetarias De la nueva Granada 1783 1850 Wow O sea No sé quién ha colaborado En hacer esto Pero hay gente Bien documentada Y me encaja bastante Con lo que a mí me suena De haber estudiado ¿Eh? Muy chulo tío Muy muy chulo Muy contento con esto Vale Vamos a comentar Los teasers Del Cruiser Kings 3 ¿Vale chicos? Vale ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? ¿Vale chicos?